Policía, aquí de la 324, el 10-01, igual que la 326, compañero, para el resto de la licenciatura, ¿cuál es su saldo? ¿No? Aquí nuestro saldo son 3 pesos con 43 citados. ¿A qué hora fue su cierre, compañero? No, qué temprano, ¿eh, compañero? Oye, aquí va a ser la apertura de Juan Flores, ¿eh? ¡Juanito! No, es que él hace la apertura, le dice, pues ahí estamos, pues, compañero. Continuamos, gracias, pero hoy. Esto está así, Juan, esto ya nos pide. Esto ya viene el telefonito. Gracias. 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 ¿Pasa al baño o qué? Sí. ¿Pasa qué? ¿Pasa bien tranquilo? Sí, mano, qué bueno. Estoy tan chiquito y dormido. No tengo nada. ¿Qué? Sí, pues ahí. Ahí siempre se quedan. ¿Se vuelve a la mañana? ¿Sí? ¿Hay una mañana que está ahí? ¿La mañana? ¿Y el rober qué? Ahora, ahora en la tarde. Ah. Ahora, ahora, ahora está para él. ¿Qué no descansó ya ahora? No, ahora jueves, ahora. En la tarde él no viene, pues. Ah, órale. ¿Y él está ahorita o qué? Sí. Ah, órale. ¿De cuánto descansó? No, yo descansó. Es que es relativo. Un día descansó el lunes, otro el martes, otro el miércoles. Sí. No esperaba verlo en la tarde. ¿Es como las 8? Sí. No lo vi. ¿Ya entró más tarde entonces? No, es que entré y me quedo ya arriba en monitores. Igual ya está aquí. Y ya hasta que, ya hasta que relevo a aquel compañero en las 10 y media. ¿Está en la 10 y media también? Sí. Ahí va bien y estaba con el compañero en los 10 y media también. Sí. Sí. No, es que cuando llego me meto arriba en monitores. A poco. Pártale, Juan. No, de blanco. Sí. ¿Cómo? Sí. Sí. ¡Te daré, no! Sí. Gracias por ver el video 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 ¿Quién Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 por ver el video 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 Un saludo Ja, deja suatraba Pregúntale Si fue para allá No sino más de porque yo estoy Senor Omar, cancelación en la caja 5 Ya ha mamá ¿Qué? ¿Tú? ¿Cómo? ¿Tienes lo llenaste tú? No. ¿No está andando? ¿Qué te salimos frente? No. Hasta luego, ¿qué te va bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias, señor. ¿Qué buena, también? ¿Qué le va bien? Ahora, hasta luego. Ya, ya le hablé, dijo que ahorita venía. Gracias. 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 Nada más me lo dio y se metió para adentro, en instancia. Ahorita le comento. Ahí el camión. Nada más dejó los papeles y se fue para allá. Yo pensé que iba a bajar la plataforma como todos le hacen. Voy a comenzarle. Oye, comenta el sugerente que no hay quien baje el camión. Que si nos quieres bajar, no te puedo ayudar. Yo no espero a que llegues. Vamos a llegar a las seis, ¿no? No, es que no hay nadie que lo hace. Esa vez quiere pasar el correr. Dice que llegan a las seis, que se espera. Pero ahí vienen los que ven, ¿para qué hables con el perente? Está aquí. ¿Qué dices aquí? A ver. Esperen. Oye, me voy a preguntar. Dime. Dime. Mira, yo te doy una cosa, yo pienso que Jesús Radillo, fíjate las grabaciones, pienso que él habla, porque ya ves que yo noto en la dexta, buenos días, yo noto aquí, a ver esto, yo noto aquí en mi dexta, el saldo de la dexta, mira, es más, si checaras el paréntesis, Sí, yo lo he visto, ve lo que baja cuando entra Jesús Radillo, setenta y nueve, y luego al siguiente día, setenta y ocho, bueno, aquí no bajó mucho, pero, yo cuando llego, nomás regreso el saldo, si me entiendes, perdón, ya se me quedó, déjame, señor Omar, está aquí el operador, yo cuando llego, pues nomás checo, sí, Nuestra, pero ya te comentó que se espera, ahí, pues, nos esperamos, está bien, muy bien, sí, mira, yo cuando llego, sí, señor, ya está enterado, Mira, yo cuando llego, nomás checo los mensajes, que están ahí, ya ves que entran mensajes, o, es todo, dos o tres mensajes, ¿Entonces la van a, a que llegue el de frutas? Pues es que, este, es lo que te decía, para el, señor, me comenta el, el operador que, se van a bajar las tarrimas hasta que llegue el de frutas, Lo que pasa es que aquí, vamos a bajar las tarrimas hasta que llegue alguien que me ayude a bajarlas, Sí, lo que, lo que pasa es que aquí los operadores, los otros, ellos le ayudan al gerente a bajarla, No, yo le he ayudado, señor, ¿Entonces quieren que se lo abran? Como quiera, yo voy a estar aquí en el camión, señor, ya le expliqué, todos los demás operadores, ¿Le ayudan a usted a bajar la tarrima, o a usted les ayuda? Cinco, por eso te comento, si no, si no nos puede ayudar, no hay ningún problema, nomás nos lo vamos a tardar, en lo que llegue alguien que me ayude. Pero bueno, ya igual se retiró para allá, para afuera, señor. Sí, mira, tú nomás, fíjate la grabación, de la, de la, aquí está anotado, ay, bueno, que los demás ya están anotados, a qué horas, a qué horas, este, cuánto le entrego yo, porque si me he fijado que de un, de un día para otro, 40 pesos, 60 pesos, eh, este, ¿qué más? ¿Nomás, o no? ¿Nomás? Adiós. ¿Quién? ¿Quién? 2 2 no 2 3 4 i i ¿Dóngel no puede explicar, señor? ¿Dóngel, ya me tenía comprendente? ¿O no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ya aquí en la base? No, le dije, mira, entonces aquí se amanece de que... Te la abrimos, le dice, ¿qué te ayuda? ¿O tú le ayudas a él? No, me espero hasta las seis, hasta aquí estoy viendo el de frutas. Roy dice ahorita, ahí viene el otro camión de frutas, para que le diga transferencia. No, no, las siete. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué bueno? Gracias. ¿Cuánto gastó o Rosas o Javier o Radillo? De 140 bajó a 114. Y lo que no hace Radillo es anotar eso que le corresponde, mira, cuántos saldos yo le estoy entregando para que hables con él. No, eso es hacia atrás. No, esto es hacia atrás. Ahora, aquí, Javier tampoco anota el saldo, mira. Ah, no, saldo expirado. Ah, mira, aquí, Javier, fíjate cuánto les puso. Seco el saldo expirado. Seco el saldo expirado. No, porque, no, porque, no, porque, no, porque, no, porque, mira, checando la grabación, mira, ahí 259. Aquí, se supone que fue, aquí, eso fue cuando yo le echaste. Sí, aquí le echaste tú, mira, aquí tú fue cuando le echaste. Porque fue cuando se fue el 38. Porque aquí ya no tenía. Sí. Si, si sigues toda esta sincronización, te vas a dar cuenta, aquí ya tenía 247, es relativo porque sí. Ahora, de aquí, 247 baja a 235, aquí alguien marcó. Sí. Pero esto nada más es, no, es que ese es Radillo, porque yo le he dejado hasta, hasta la ha bajado por 40 pesos, güey. Pero aquí, mira, no, yo te entiendo, pero. ¡Policía! ¡Policía! No sé. No sé. Tiene la grabación. Ahí te estoy dejando yo el saldo, si me entiendes. No sé cómo le había cortado. Me lo dejó yo ya. Costenía, bien. ¿No sabes qué? No sé ahora si este Javier va a pedir sus vacaciones. Si lo piden, no sé quién va a estar a cubrir el descanso de él. ¿Yo, Merendo o Jesús? Sí. ¿Aló, Junior? ¿En el caso de Jesús Jesús? Se lo voy a cambiar el descanso hasta el miércoles. Está bien. ¿Alguien? 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 Está bien. Y en caso de que sea yo, se va a hacer el martes. No sé, aún no lo he decidido hasta que también lo le diga. ¿Lo va a tomar o no? No, pero mira, es relativo en todo su punto. De que yo todos los días que llego, checo el saldo. No, yo digo porque se me hace muy raro. No, el que se lo está haciendo el ladillo. Porque mira, yo le he dejado, inclusive se dejaron el recorrido. Que un día para otro, hasta 40 pesos se han soplado. Y no quiero, quiero pensar de que todos esos mensajes son noticias, pero... No, pues es mucho para los mensajes, ¿eh? Y hoy estamos a 27, nada más porque no encontré ahorita lo de agosto. No, pues es que no se da. No, pues es como darnos de vuelta en los noticias, porque no se da. Es que está llegando muchos mensajes de estos. Esos mensajes son gratis. Esos mensajes son gratis. Sí, pero no sé si te cobran a las mamás. Eso nomás hablas artesales. Esos mensajes son gratis. Esos mensajes son gratis. Esos mensajes son gratis. No sé si uno de ellos me haya apretado por el orden. Mira, me subo los de estos porque me apretan ahí el... Ok. Me cierro. ¿Qué tiene que venir? Un segundo. ¡Ya ve, ya ve! Mira, chécale aquí. Por lo que sobrarán 20 pesos. ¡No, no, no! Ya tengo tortilla, es bonito, ¿qué voy a hacer? ¿Tienen pulpas? No. ¡Oy, cuida! No, pero... No, pero... Mira, pide la grabación... No, pero... una noche cuando llevo, la noche cuando me hace mucho. sí no 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 Gracias. 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 No me pongo el 10, ahora pongo el 68, pongo el 13. Pero yo pongo el 8 y te vas a querer quitarme. No ni aquí. Porque no puedes que quitarme el 18. No me pongo en la búsqueda. Le voy a querer quitarme un 8. No se quitarme. No te quiero, no lo sé. Recibete yo. Ya olvide yo lo pongo el 8 que nos pongo. Si tú miras bien, el 8, me pongo el 8, me doy. No me voy a querer quitarme. No sé nada. No sé nada, no sé nada. Si tú me pongo el 8. Y yo la pongo el 9, me voy a meter mi 9. Todo lo que te manda, no sé nada, no sé nada. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.